Atentos ahí al aparato de partidas. Se quedó Vigiliano Game bastante lejos. Y viene por la parte de afuera Geliani Jen a dominar la carrera. Saca bastante ventaja Geliani Jen, la número 14. Viene avanzando Acacia por la parte central. Y Marichara se ubica, ahora pasa el segundo Marichara. Estaba quedándose Acacia en el tercero, en el cuarto lugar. La yegua chiquita Runner corriendo en el cuarto, en el quinto Princesa de Pase. Luego trata de avanzar por la parte central, la que es indócil Miromilla. Está el jinete sin estribo de Miromilla. Luego está Trimia de Miga, está acercándose la yegua Virginia. Again por la parte interior, dominándoles la competencia Geliani Jen. Geliani Jen en la delantera, insistiendo. Marichara por la parte exterior, Marichara. Y también trata de avanzar por la parte central. La yegua Trapaleira que viene avanzando bien por la parte interior. Se estrechan las posiciones. Está Trapaleira tratando de avanzar por la parte interior. Y Marichara lo hace por la parte externa. Acacia busca el tercero cuando entraron ya a la recta final. Marichara por fuera, Trapaleira por la parte interior. Se mueve Marichara por la parte externa. A pasar a dominar y Acacia viene atropellando por la parte interior. Y pasa Acacia al segundo. Marichara dominando la carrera. Acacia atropella por la parte interior. Marichara en la delantera. Domina doscientos para la llegada. Domina Barichara. Se quedó Acacia en el segundo. Les está ganando Barichara. Y ganó Barichara. En el segundo Acacia. En el tercero. En el cuarto está Trapaleira. Al quinto. En el sexto Virginia Game. Luego Geliani Jen. En las siguientes posiciones. Las últimas posiciones de Queen Princess. Luego la yegua Princesa de Paz. Y arribó en el último lugar la yegua Maromilla. Maromilla arribó pues en el último.